Una descoordinación entre el área de turismo y fomento productivo del municipio de Ancudo terminó con el desarme de una construcción artesanal que inicialmente tuvo autorización para instalarse junto a la caseta de información turística ubicada en la zona de acceso norte a la ciudad de Ancudo. El área busca ser potenciada en términos de imagen, aspecto que no consideró la construcción, donde pretendían ubicarse un grupo cercano a las cinco artesanas del sector Rivera Sur. Si hay algo que en verdad nos da lata, nosotros andamos pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Juntamos dinero, reunimos material, algunos fueron donados, otros los compramos y no le pedimos un peso al municipio para nada, para construir. Entonces fueron con recursos propios. Nosotros los sacamos a crédito y recuperaremos la plata cuando vendamos nuestra artesanía. Entonces, un día decidimos ya, pues si nos dijeron que tenemos un espacio, construyamos antes. Ahí está el error nuestro, que construimos sin preguntarles. Entonces, creo que aquí también hay otra responsabilidad de parte de ellos, que no se comunicaron con nosotros. Asumimos que nosotros tampoco. El desarme de la construcción realizada por las artesanas fue definida como una acción de reubicación por parte de la Corporación Cultural Municipal, debiendo ceñirse el emplazamiento a las directrices arquitectónicas que buscan hermosear la zona, donde los turistas tienen el primer contacto de información, tanto para visitar Ancud como el resto de Chiloé. Lamentablemente aquí hubo un problema de comunicación entre las artesanas y algunas instancias del municipio, concretamente lo que tiene que ver con la oficina de turismo. Este lugar tiene ya un destino, hay un diseño, hay cinco módulos que obedecen a un diseño especial de hermoseamiento de este sector. Por lo tanto, no es llegar e instalar este tipo de construcciones. Yo entiendo el esfuerzo de la señora, lo que les costó poder conseguir las maderas, las latas, pero lamentablemente nosotros en el municipio fuimos sorprendidos, no sabíamos de esta iniciativa. Hoy día se ha ordenado, no la demolición, se está desarmando de la mejor manera posible para evitar el daño y poder instalarlo de acuerdo al diseño que existe. Ya está en este minuto en la DIDEF, ahí hay un plano de todas las ubicaciones. Bueno, yo quiero manifestar que nosotros en esta administración desea darle una cara distinta al ingreso de Ancú y es lo que todos de una u otra forma deseamos y queremos que eso así funcione. En las próximas semanas se espera que la nueva construcción esté operativa, retornando a las artesanas a ocupar el poco espacio que hoy se le brinda la caseta informativa municipal, recinto que además busca ser potenciado de cara al inicio de la temporada estival 2014-2015.